Jajaja ¿Qué le doy? No deja que estar Jajaja Deja que estar no va a decirle No, no No, no a ver si los conocerá ¿Qué le doy? Tenemos de todo pero la moneda es la que no nos ayuda Jajaja No, a ver... ¿Cuánto se llama? ¿A qué le llaman helados? Queremos ver los helados, a ver cuál es el helado y el frío ¿A qué le llaman helados? Paletas... Ahorita le ofrezco de estos a 500 De estos a 500 ¿Y estos no hay? De estos bolilagos a 200 ¿Y estos? No hay... Estoy llamando unos cuantos, estos son a 300 ¿Té frío? No hay té frío ¿Qué vende? Helados Ah, la hará, yo no traigo servicio, hombre Se aceptan dólares ¿Se aceptan quetzales? No, dólares Ah, dólares no manejo yo, se los consejos Se cayó algo Ah, un confusión ¿Y dólares de acojo? Pues ahí tiene 10 mil colones ¿Dónde? Esto es 10 Sí, pero... Pues con esto ya queda para que compre todo La problema es que no todos quieren Que yo le doy el vuelto ¿Qué traía uno más pequeño por acá? ¿Heladón? Ahí está, eso no traba No No ¿Qué trae la bolsa? ¿Qué trae la bolsa? ¿Qué trae la bolsa? ¿Chocoletas? A 500 ¿Qué trae la bolsa? Eh... Chocopop a 500 ¿Te regalo a estos? A 300 ¿De estos a 200? ¿Es como una chocoleta? No ¿De 200? ¿Cuánto? ¿Esta es la de 300? ¿De 300? ¿Qué trae la de 300? ¿Qué trae la de 300? ¿Cuánto? ¿Me hacen bolas? ¿Que hay un color favor? ¿De qué sabor? ¿De crema? ¿De maní? ¿De fresa? ¿O de...? De maní De maní De maní ¿Y los 200? ¿Cuáles son los? Los bolilaos Perdón ¿De este? ¿Este? ¿De este? ¿Uno? ¿Cuáles son los de aquí? Ah bueno, para el estado de piñera ¿Está bien? ¿Ponemos ahí? ¿No? ¿Es de 25? ¿No? ¿De qué carra? ¿La chica sabe? De coco y naranja ¿Ah? ¿Cuáles son los de naranja? Este Mira, ya se está bañando el señor 1500 Si Esos palitos, mira Cristian Como tiene ahí, es de coco ¿Y ese? Este es de maní ¿Cuánto valen esos? 200 200 colones ¿Y esos? 300 colones 300 ¿Cuántos de ahí Cristian? Me he visto uno de 50 Una de 5 y dos de 10 Pues de 10 10 colones Un bollelado Ya se lo doy igual ¿Comprate uno Iván? Un bollelado de 75 De 75 De leche conmintada De coco De fresa Coño Me alcanzan la basada Depende de lo que quieras De coco De coco De coco 200 Ah, 75 Un bollelado Un 100 200 200 200 400 400 400 400 200 200 200 200 ¿Vayan comprando de esas? Cabal El bonelado Bonelado De leche condensada Ah, el de leche condensada Ya... Leche condensada Qué más Eh... Naranja Condensada Condensada Leche condensada y naranja me da dos poli helados está bien ahí o falta? vamos a ver uno, dos, dos cuatrocientos ¿Falta? Está bien De naranja o de leche condensada Uno de naranja Vamos a ver el hielo El hielo y el fuego ¿Dónde? Vamos Vamos a ver hasta allá Voy No te botas Arrame aquí Ahí está Hay piedras! ¿Cállate? Nos vamos a ver En el Spin No te vas a ver ¡Vale! 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 ¿Está andando ahí? ¿Ah? Hay que quitarle la fuerza, eso va Ajá Ahora sí, ¿verdad? ¿Aquí va a la marcha? ¿Cómo vas? ¿Qué es lo que estaba corriendo? Lo que pasa es que al arrastrarse se puede acelerar pero con el arrastrón ahí se comparte y ya está Hay una marcha y a la Daniela no se que van a hacer se van a tirar o que onda la Yaki esta preparando el fuego para no se que cosa hacer la Yaki algo van a hacer Mark Myro 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 No, no. Yaki, ¿qué van a hacer ahí? Vamos a cocer el arroz y después vamos a hacer la carne. Sí, para que agarre el brazo y agarre más fuerza el cuerpo. Y ahí tenemos. ¿Y la chique? ¿Qué hay? ¿Qué tranza? ¿Por qué? Para hacer bastante carne. No, para nosotros sí, para los dos días caída. Para empezar a llevar. No, para nosotros sí. Chito, no te acerquen mucho ahí. ¡Bien! 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 Trato de poner los papillos. Pero eso es para los papillos. Aquella bola tiene que ir ahí, mira. Aquella bola tiene que ir ahí. Ahora voy a poner ese. Voy a poner. Mira. Y esa bola. Voy a poner esta bolsa debajo, mira. Pásame una piedra. Yo creo que esta va a quedar bien aquí. Cabal, queda eso abajo. Porque esas 10 sirven. Ajá. ¿Qué, Ali? Vamos a estar más para acá. Ahí, eh. ¿Vamos a meter esto? Si quieren, estamos aquí como jabón. Así lo protiquemos un poco de... ¿Qué es eso? y aquí para que lo está lavando y aquí para que se quema será? y entonces cuando ya no se quita el jabón entonces el jabón lo protege y se supera no te creo ay el ropa es verdad o es mentira saber pero algo están haciendo algo se les ocurre ahí pero no sé qué yo no sé nada no sé no sé ok entonces tenemos ahí a los demás Boto está por allá Quien está por ese lado saben que aquí como cuenta la subida por eso estoy en un solo lugar y vamos a terminar con el siguiente video mientras Jack y los demás van a estar cocinando preparando ahí no sé exactamente pero empezando van por el arroz y ahí van por la carne nos vemos en el siguiente video muchachos hasta la próxima